Los proyectos de su corazón subsisten de generación en generación para librar de la muerte a sus fieles y reanimarlos en los tiempos de hambre. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y con mucho gozo e inmensa alegría quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy viernes 7 de febrero. Además te pido que si tienes alguna intención la escribas en los comentarios y con mucho gusto la voy a llevar a la Santa Misa. Y bueno ahora sí pongámonos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Siracide. Como se aparta la grasa para los sacrificios. Así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún mató al gigante y la bola de sonra de su pueblo hizo girar su onda. Y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo. Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebrarán con canciones su victoria sobre diez mil enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Cuando era rey peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con todo el alma a su creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar. Con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios te alabamos Señor. Al salmo responsorial número 17 vamos a responder todos juntos. Bendito sea Dios mi Salvador. Perfecto es el camino del Señor y firme sus promesas. Quien al Señor se acoge en él haya defensa. Todos bendito sea Dios mi Salvador. Bendito sea Señor que proteges que tú mi Salvador seas bendecido. Te alabaré Señor ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido todos. Bendito sea Señor mi Salvador. Aleluya, aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes, proclamación del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable con los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. Con motivo de su cumpleaños, la hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pides, aunque sea la mitad de mi reino. Ella se fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des, ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, porque debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Feligrés Digital, estamos terminando una semana y el Señor nos tiene un gran recordatorio, el cual escuchamos en el Salmo y es el siguiente. Perfecto es el camino del Señor y firme sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él haya defensa. Y así es, querido hermano y hermana, los caminos del Señor son perfectos. Y si tú y yo los seguimos, te garantizo, vas a tener una vida feliz, una vida llena de paz, tranquilidad y sobre todo muchísima armonía. Y es que a lo largo de mis años, como sacerdote, me he podido dar cuenta, las familias, por ejemplo, que están con Jesús, ciertamente tendrán sus problemas, dificultades, pero saben muy bien salir adelante, amándose, queriéndose y apoyándose. Y puedo ver claramente que las familias que no se acercan a Dios podrán tenerlo todo, pero les falta alguien, les falta Jesús. Comienzan los problemas, las discusiones, los berrinches y enseguida el resultado son familias divididas. Y lo mismo pasa, los jóvenes que están cerca de Dios, se esfuerzan, luchan, siguen adelante y tienen vidas tranquilas y sobre todo muy exitosas. Mas sin embargo, aquellos que no le temen al Señor, es muy fácil que caigan en los vicios, en los pecados, en las malas amistades y que su vida tome caminos inesperados, caminos muy malos. Querido hermano y hermana, el día de hoy te invito con todo mi corazón, creele a Jesús y acércate a Él y haz todo lo posible por acercar a toda tu familia, al Rey de Reyes, al Señor de los señores. Verás qué bonito, todo será mejor, porque los caminos del Señor son maravillosos y aquellas familias que logran seguirlo, son familias más estables, más tranquilas, más serenas. ¿A poco no se te antoja? Pero acuérdate que el camino no es fácil y tampoco es corto. Ya lo escuchamos en la aclamación antes del Evangelio. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor, con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Acuérdate, la clave de una vida feliz, de una vida santa, es la perseverancia, es que todos los días, pase lo que pase, estemos cerca del Señor, en las buenas y en las malas. Así es que el día de hoy te invito a que seas muy perseverante, mantente siempre cerca del Rey de Reyes y verás, cosas maravillosas van a pasar. Pero no te desanimes, porque hay muchas personas que durante un tiempo allí están en la iglesia, de día y de noche, hacen oración. Pero después, ¿quién sabe qué les pasa? Que no perseveran y se alejan de Cristo Jesús. Así es que el día de hoy, querido hermanito y hermanita, mantente cerca de Jesús. Sé perseverante y verás, vas a dar fruto. Tu familia va a dar fruto y todo será mejor. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca, siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un gran abrazo y sobre todo, te mando la bendición de Dios nuestro Señor. No se te olvide, comparte este evangelio, dale me gusta y por favor, reza tres aves marías por mí y por mi vocación. ¡Que Dios te lo pague! Hola, ¿cómo estás? Te estoy hablando a ti. ¡Ey, veme! Justamente a ti. Yo soy el Padre Sergio y te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado a ver este video. Espero que te haya gustado, pero déjame decirte, estoy preparando más oraciones, más reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete. Toca la campanita roja que está aquí debajo. Es la campana de esta parroquia digital. Ayúdame a que suene. Suscríbete y pasa la voz a todas tus amigas, a tus familiares. Primeramente, recuérdales que la vida de la mano de Dios es maravillosa y que esta parroquia digital les va a servir muchísimo. Te mando un gran abrazo. No se te olvide, rezo por ti todos los días y tú también. Haz lo mismo por mí. ¡Que el Señor te bendizca!